Hola, ¿qué tal? Vamos con un nuevo vídeo de compras. Hoy hay cosas varieditas e interesantes y vamos a empezar. Vamos a empezar por un juego de game para Vita. Sabéis que Vita siempre es bienvenido y luego veréis que hay más. Es este, LUMO. Costó 9,95. Lo mandé a pedir porque les quedaba en web, pero no lo tenían aquí en tienda física. Vino desprecintado, debe ser que era última unidad, pero da igual. Bueno, juegos de Vita hay que cazarlos al vuelo y es el caso de este, LUMO. Que es un juego, como veis, en vista isométrica. Bueno, este es de game, 9,95. Vamos con eBay de Inglaterra. Empezamos por un juego de Xbox 360, que es este Medal of Honor Warfighter Limited Edition, que venía con la beta del Battlefield 4. No sé si aparte traerá más cosas. Sí, traía unos DLCs y no sé qué. Bueno, este es de 360. Luego tenemos dos de Wii, el Sonic Colors, que ya dije el otro día que lo tenía en camino y llegó por fin. Pues un juego que había que tener en Wii, sí o sí, este es Sonic Colors. Y el otro que vino de Wii es The Millennium European Paintball Series Championship Paintball 2009. Título largo, como el solo, y un shooter de paintball. Aquí no matamos a nadie, le damos con las bolitas de pintura y nada más. Luego tenemos tres juegos de DS. The Chronicles of Narnia, The Lion, The Witch and The Wardrobe. El León, la Bruja y el Armario. O el Ropero, sería la traducción más correcta. Aquí le pusieron el Armario. Luego este, que es Sunpower Policeman. Y el otro que vino de DS es este Kung-Zu. Tiene pinta de ser un beat'em up. Me imagino que estará basado en los bichos estos Zuzu Pets. Por eso se llama Kung-Zu. Y el último juego que vino de Ebay es uno de Playstation 2, de Pesca. De la casa H-Tech, Bassmaster Fishing. Otro jueguito más para la colección de Play 2. De Pesquita. Bassmaster Fishing. Y de Ebay de Inglaterra vino un Blu-ray. Que es este Mission to Lars. Como veis, esto está hecho con las letras de Metallica. Lars es Lars Ulrich, el batería de Metallica. Y es un documental que va de este chico, que es un discapacitado. Que su ilusión, pues, es ir a un concierto de Metallica y conocer a Lars Ulrich. Suponemos que al final... No es por destripar, porque no lo he visto. Pero bueno, seguramente que al final conoce aquí al amigo Lars. Pues Mission to Lars. Un documental que dicen que está muy entretenido. Igual también para echarse una lagrimilla, a lo mejor. Ya veremos. Y luego tenemos de Amazon dos Funkos. Me vino el Dr. Willy. Que sabéis que es el malo de Mega Man. Este estaba muy barato. A cuatro euros, creo. Cuatro euros y poco. Y había, pues, que cazarlo. A Mega Man lo tengo, pero de lo de Marvel vs Capcom. Que anda por ahí. No me voy a acercar. Y aquí vemos que de esta serie de Mega Man salió Mega Man, el perrito Rush, Protoman y el Dr. Willy. De esta serie solo tengo el Dr. Willy, claro. Pues nada, así con su pinta de científico locuelo. Y otro Funko de Amazon, que este se lo voy a regalar a mi hija para el cumple. Que le encanta Harley Quinn. Y esta es Harley Quinn vestida de enfermera. Y pertenece a la serie de Batman Arkham Asylum. Hay varios Funkos de Harley Quinn. Dependiendo, pues, hay de Suicide Squad, de diferentes de Batman, de las que se llaman Bombshells, DC. Bueno. Estos eran los de la colección esta de Batman Arkham Asylum. Batman, The Joker, la Harley Quinn enfermera. Poison Ivy y Killer Croc. Pues nada, esto es para mi hija. Espero que no vea el vídeo antes del cumple, que es en junio. Y luego de Japón me vinieron tres juegos de Vita. Me dio por mirar y vi que estaban baratos. Sobre los ocho euros más o menos cada uno. Un poquito más uno, un poquito menos otro. Y son tres juegos japoneses. Que no han salido en Europa, por eso los pedí. Es este School Idol Paradise. Que es un juego musical de ritmo. Vamos a abrirlos, porque los japoneses a veces traen algo. Este trae... Este es un código. El manual de una hoja y el resto debe ser propaganda. Sí. Algo es algo. Como diría un señor sin pelo, no vamos a decir la palabra, que en internet está mal vista. Decir la palabra que empieza por C. Se me ha quedado un papelillo por fuera. Bueno, School Idol Paradise. Juego de ritmo. Luego tenemos un Gundam. Que es el Gundam Extreme vs Force. A ver si este Gundam trae algo. Pues sí, trae como una... Por lo menos son dos o tres. Bueno, un par de tarjetitas. Manual. Propaganda. Y más propaganda. Propagundam. No, es que chiste más malo más salir. Bueno, lo dejo aquí y luego lo guardo. Gundam Extreme vs Force. Y el último. The Spike. Chantsoft Exist Archive. The Other Side of the Sky. Que es un RPG. Y vamos a ver si este trae algo. Pues este viene con menos cosas. Pues nada, un pequeño... De esto de... Para tener cuidado. Pues ya hemos terminado. De todas formas, ahora voy a hacer una cosita aprovechando el vídeo. Vamos a repasar lo que son estas compras en un momento brevemente. Teníamos tres juegos de Vita de Japón. Exist Archive. The Other Side of the Sky. El Skula Idol Paradise. Y el Gundam Extreme vs Force. Eso de Japón. De Amazon, los dos Funkos. El Dr. Willy. Y para mi hija era la Harley Quinn enfermera. Luego Debate de Inglaterra. El Blu-Ray de Mission to Lars. El juego de Playstation 2. Bassmaster Fishing. Tres de DS. Sunpower Policeman. Las Crónicas de Narnia. Y el Kung Fu. Luego había dos de Wii. El Sonic Colors. Y el Millennium Championship Paintball 2009. Y uno de 360. El Medal of Honor Warfighter Limited Edition. Y por último de Game. El Lumo para Vita. Lo que voy a hacer es que tengo aquí unos DVDs que compré hace unos días en... En Cash Converter. Y los voy a enseñar muy rápido para quitarme los de encima. Son 60. Todos a 30 céntimos de la raya roja. Vamos a ver si los vemos rápido. Y ya damos por finalizado el vídeo. Venga. The Ring. White Skin. The Morgue. The Morgue. Duck Dodgers. Al Estrellato. Twin Dragons. Traffic. La Red Social. Muerte Bajo el Sol. Suicide Kings. La Hija del Caníbal. Candidata al Poder. Relación Mortal. Semillas de Rencor. Secuestrando a la señorita Tingle. Captivity. Un Plan Perfecto. El Inquisidor. Fuerza 10 de Navarone. Fuerza 10 de Navarone. Liar Cake. Crimen Organizado. Un Domingo Cualquiera. La Mano que Mece la Cuna. El Novio de Mi Madre. A ver que me agacho porque si no... Ahora. Seguimos. Super Cross. Super Cutres. La Interprete. Una Mente Asesina. El Plan de Susan. El Secreto de Anthony Zimmer. Y Sola. Una peli de Takashi Miike. Que no he visto. Ni sabía que existía. A ver que tal. Porque este hombre es capaz de lo mejor y lo peor. La Tentación. RKO 281. Virus Mortal. Dark Water. El Remake. Con Jennifer Connelly. Un Botín de 500.000 dólares. La peli me encanta. La vi de pequeño un par de veces en la tele y me he quedado embobado. Cocoon. El Retorno. Los Tesoros del Mar de China. El Mejor. Super Policía en Apuros. Six La Hermandad. Venganza Ciega. El Vuelo del Fénix. Depredadores del Desierto. La Revancha de los Novatos 3. Simón. El Doctor Te y las Mujeres. Duel Masters. Sigue adelante. Lucha conmigo. Pacto de Sangre. El Gran Golpe. Tuz. El Hada de los Dientes. Once Upon a Time in China. La Trampa de la Araña. La Trampa de la Araña. El Último Emperador. Melinda y Melinda. Bats. Trick Baby. Resplandor en la Oscuridad. Frankenstein. La Sombra de un Secuestro. Rápida y Mortal. Feliz de Oculto. Y 15 minutos. Y 15 minutos. Pues todos estos DVDs. Como os dije 60 a 30 céntimos cada uno. Y ahora sí, vamos a dar por finalizado el vídeo Que veis los juegos de DS japonés Y espero que os haya gustado Vinieron cosas bastante interesantes 4 juegos de Vita del tirón Nada más y nada menos Espero que os haya gustado mucho el vídeo Gracias por verme y nos vemos en el próximo